Pocho Roch, el gran poeta correntino, fue homenajeado en el Coliseo Mayor de la provincia de Corrientes y las imágenes dan cuenta de este momento tan especial que se vivió el último sábado en el Teatro Vera. Cuentan que un 12 de septiembre de 1972 hacía su debut Pocho Roch y su conjunto y que de ahí en más se iniciaría un largo camino a recorrer en la música correntina y en su historia del siglo XX. Un homenaje en vida muy merecido en un escenario que reunió a varias generaciones de músicos y poetas consagrados, además de familiares y amigos del homenajeado. Emocionaron y cosecharon aplausos temas como Nuestra Señora de Itatí, Ladrillero de Mi Pago, Corrientes Soñadora y peregrinos de la Virgen Correntina y muchos más que forman parte del indudable acervo musical correntino.